Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido de nuevo acá a esta serie de CadenLive. Hoy yo voy a hablar sobre cómo mejorar el audio un poco en Audacity y sincronizarlo a la pista de video que tú tienes en CadenLive. Entonces, en mi caso yo grabo el audio separado de mi video. Entonces, arrastro mi audio acá a Audacity y voy a inserir algunos efectos acá. Entonces, selecciono toda la pista acá. En efecto, yo voy a normalizar. Entonces, normalizar la tecla N. Yo ya he hecho un video sobre eso. Dejo acá Audacity Shotcut. Estoy haciendo de nuevo porque cambiando un poco el orden que me parece un poco mejor. A parte que en CadenLive hay esta posibilidad de sincronizar. Así. Agrega el efecto de ecualizador gráfico. También administrar. Yo puedo elegir acá algunos algunos efectos acá. Entonces, yo acá uso siempre el realce de graves. Pero tú puedes realizar tus agudos. Depende de tu voz. Así. Y algunos otros acá. Acepto. Vale. Entonces, mira cómo las líneas acá casi explotan acá, ¿no? Entonces, hay ese efecto que se llama limitador. Con la tecla L y tú haces a L. Limitador. Y tú eliges acá el límite fuerte. Aceptar. Y mira cómo eso acá va a bajar. ¿Ves? Entonces, limita el tono ahí. Y por último, yo voy a reducir el ruido acá. Entonces, yo agarro la lupita. Porque yo quiero eliminar todos esos ruidos de fondo, ¿sabes? Entonces, cuando yo me acerco acá, todas esas líneas de acá son ruidos. No son mi voz. Entonces, yo voy a efecto. No, yo voy a... Selecciono. Y selecciono un pedazo. Voy a efecto. Reducción de ruido. Obtengo el perfil. Selecciono toda la pista. Y voy de nuevo a reducción de ruido. Y doy a aceptar. Y ahora él va a procesar, ¿no? Él compara, él saca todo el ruido que yo selecionei, ¿sabes? Entonces, yo vuelvo a escuchar. Entonces, yo escucho acá. No sé si ahí tú escuchas. Pero hay ahí un... Hay un ruido. Un ruido aún. Yo vuelvo acá. Voy a ver el zoom. Y tengo esa camada, ¿sabes? Y tengo esa camada, ¿sabes? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo no escucho algo ahí. Yo voy a intentar aquí. Saca. yo creo que es de acá vale este es lo más limpio que puedo dejar pero para que vea como es importante tener un buen micro ahí por eso dejo este video enlazado para que tú veas mi equipo de sonido de grabación no es muy bueno pero ahí intentamos entonces vengo acá en exportar exportar como UAV porque es menos comprimido que MP3 mejor calidad voy a salvar como acá en la acá yo selecciono 24 bits y guardo acepto ya está vale entonces de la misma forma arrastro el audio arrastro el audio y lo suelto acá y acá está entonces agarro mi pista arrastro la línea de tiempo voy a ponerla acá en la V2 automáticamente ela separó mi audio yo voy a desagruparlos entonces yo con clic derecho desagrupo clips vale y ahora el audio editar ya y ahí entonces yo vengo acá definir referencia de audio y el de abajo yo alineo audio a referencia entonces entonces le va tende a comparar ves como él cambió solo entonces él compara las ondas y por sí ya sincroniza entonces eso es una pasada eso no había en un shortcut perdi un tiempo ahí arreglando yo al menos no había encontrado pero eso es una pasada entonces el audio que yo gravo en mi cámara él ya sale sincronizado entonces yo comparo el audio externo acá y ya está entonces ya está sincronizado y la verdad es que hasta ahora siempre bien preciso puedo deletar el audio que vino junto y entonces que hago acá como él está bien sincronizado yo no quiero que eso se desmarque yo voy a hacer de nuevo voy a agrupar los dos clips entonces con shift yo selecciono los dos y voy en agrupar clips y vale entonces los dos están juntos no importa si por ahí yo muevo uno el otro pero con la sincronización y listo vale entonces espero que tengan quedado claro cualquier duda déjenme en los comentarios y eso hasta la próxima no importa no importa